Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida increíble donde le dan una paliza al mago de Riga. En este año, en 1954, tenía como 17-18 años Mijail Tal, obviamente no era un jugador débil, recuerden que se hizo campeón del mundo cuando tenía 23, así que ya era un jugador bastante, bastante bueno. Su rival fue Giannis Clavins contra Mijail Tal, con piezas blancas Giannis, con piezas negras Mijail Tal, la defensa siciliana, como no hay otra forma en la cual juegue Mijail Tal, elige la variante dragón muy rápidamente y Giannis dice ok, F4, controlando un poquito el centro, caballo C6 y aquí Giannis dice ok, te voy a intercambiar el caballo. Que este movimiento no es tan preciso, porque recuerden que el intercambio de piezas casi siempre beneficia al bando que tiene problemas de espacio, que en este caso casi siempre es las negras en la defensa siciliana y los intercambios casi siempre benefician, además le traes un peón al centro y le abres una columna, así que vamos a ver qué es lo que tiene planeado Giannis. E5, complicar la posición, regresa con el caballo Mijail Tal y se genera el intercambio de peones. E6, simple y sencillamente retoma, muy normal, muy típico, esto se ha jugado en muchas ocasiones, las negras están bien. Aquí las blancas tenían un mejor movimiento, el mejor movimiento era desarrollar la dama aquí ganando un tiempo sobre la torre y la mejor defensa era intercambiar las damas, oponerse y aquí ambos bandos están bastante bien. Las blancas decidieron primero desarrollar su alfil y aquí es donde se empieza a poner curiosa la partida. Mira, aquí Mijail Tal coloca su dama en E7, esta no es la mejor jugada por lo que va a pasar más adelante. La mejor jugada increíblemente era esta, era colocar el alfil en E7 y preparar tu enroque corto. ¿Por qué desarrollar el alfil ahí y no desarrollarlo? Por acá recuerden que el alfil también de las piezas blancas puede venir y te lo va a intercambiar y quizás eso sea un poco molesto. Aquí además tienes el enroque mucho más rápido y eso va a ser muy importante por lo que va a pasar en la partida. Mijail Tal colocará la dama ahí, es cierto, el alfil está tocado y simplemente lo defienden. Preparan el enroque largo, las piezas blancas y aquí Mijail Tal hace un movimiento quizás no es el más preciso. Teniendo en cuenta que estás moviendo una pieza en dos ocasiones en plena apertura, tu rey se encuentra en el centro. La mejor opción o una de las mejores ideas para continuar era simple y sencillamente desarrollar tu alfil. Es cierto, probablemente te lo van a intercambiar o te lo intenten intercambiar, pero aquí podías hacer después, colocar, taparte con el caballo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las blancas se enrocan, el rey de Mijail Tal se encuentra en el centro y la torre de las piezas blancas va a venir a la columna y va a haber muchos problemas. Aquí ahora sí Mijail Tal quiere sacar su rey del centro, pero ahora este peón está indefenso y eso es lo que van a aprovechar las piezas blancas. Toman el peón, pero espera un momento David, espera un momento, pero esta dama no estaba defendiendo este alfil. ¿Qué rayos está pasando? Sí, ese alfil es un sacrificio. Las blancas le están ofreciendo a Mijail Tal ese alfil. El mejor movimiento es rechazar el alfil. El mejor movimiento increíblemente para las piezas negras, en este caso Mijail Tal, es intercambiar damas. Después de que se intercambien las damas, lo importante para Mijail Tal sería enrocarse. Vas a perder otro peón y tienes dos peones de desventaja. Suena muy mal, sí, suena muy mal, pero es lo mejor que tiene Mijail Tal en esta posición. Pero no se ve nada mal tomar el alfil, eso es lo que hace Mijail Tal, no se ve nada mal tomar el alfil con jaque. Al final de cuentas parece que es un buen movimiento, sí, las blancas simple y sencillamente se mueven. Y el problema de la posición es que el rey de Mijail Tal esté en el centro. Y aquí hay dos amenazas muy evidentes. Tomar el peón de C6 con jaque y ganas la torre. Al mismo tiempo estás amenazando jaque mate en un movimiento. Aquí las blancas, las negras, perdón, Mijail Tal tiene que hacer algo y parece que encuentra un recurso. Parece que con este alfil defiende ambos cosas, defiende el mate y defiende el peón. Y parece que Mijail Tal aguanta. El detalle es que su rey todavía se encuentra en el centro. Aquí las blancas se dan cuenta de eso y se lanzan al ataque. Hacen un movimiento que es un error, es un error garrafal. Estás entregando una pieza y esta pieza evidentemente a primera vista parece que no se puede tomar. ¿Por qué? Porque viene la otra torre y te gana la dama. Ese es el recurso que tienen las blancas. Pero las negras tienen una defensa. Mijail Tal no la encuentra, pero hay una defensa. La mejor jugada en esta posición era simple y sencillamente desarrollar tu alfil. No necesitas sacrificarlo. Sirve de lo mismo desarrollar el alfil al C4 y generas la misma amenaza. Si haces esto, obviamente la mejor jugada para las negras es quitar al rey del centro. Y hay juego, o sea, hay juego, hay maneras de continuar jugando. Las blancas ofrecen el alfil. Obviamente Mijail Tal lo que hace es... Hay tres movimientos. Esta es la posición clave de la partida. Esta es la posición clave de la partida. Y aquí hay tres movimientos. Uno bueno, uno malo y el que hizo Mijail Tal. Vamos a empezar con las opciones. Creo que a todos se nos ocurriría. A mí sinceramente lo primero que pienso es sacar al rey del centro. Eso es lo que yo seguramente haría o pensaría primero. Es sacar al rey del centro para evitar que venga la torre. Y esto sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque viene la dama, toma y amenaza todo tipo de cosas. Y aunque trates de huir nuevamente con el rey, escapar, apretar la dona. Simplemente estás aplastado. Demasiados temas tácticos. El rey está demasiado expuesto. Huir hacia allá no sirve. Entonces, ¿qué otra opción hay? La mejor defensa, la mejor defensa en esta posición, si le preguntas al módulo, es dama E6. ¿Qué? ¿Pero por qué esa es una gran defensa? Debido al alfil. Debido a que, de cierta manera, es cierto, las piezas blancas van a hacer lo que querían. Ganarte la dama. Pero, de cierta manera, como las blancas pusieron ahí su alfil o lo estaban sacrificando. Pues, de cierta manera, ahora no es tan mala la posición. Porque has intercambiado una dama por una torre y un alfil. Y aguantas. O sea, estás quizás peor. Pero aguantas. O puedes apretar la dona y un poquito más, ¿no? Esa es la mejor defensa. Es por eso que este alfil no estaba bien ahí. Porque lo puedes intercambiar por una dama. Era mejor colocarlo aquí. Pero bueno. ¿Qué fue lo que hizo Mijail Tal? Colocó su dama en B6. Pero deja a su rey en el centro. Obviamente, no es tan complicado adivinar cuál es el movimiento que hicieron las blancas. Dar este jaque. Huye Mijail Tal. Las blancas toman ese peón. Amenazan la torre. Ese alfil no se puede capturar. Si lo capturas con la dama, simple y sencillamente ganas la dama. Porque este alfil está clavado. Obviamente. Lo único que puede hacer Mijail Tal es. Ok. Quito la torre. Estoy amenazando jaque mate en un movimiento. A ver qué es lo que haces. Las blancas dicen. Ok. Ahí te va el jaque. Y aquí hay dos opciones. Las dos realmente son muy malas. Como pueden darse cuenta, el módulo te da una ventaja de 42. Es imposible prácticamente perder esta posición. Y Mijail Tal no encuentra la mejor. La mejor era. Rey C8. Lo que hace es. Rey C7. Que también no es buena. Entras en una secuencia de mate en 5. Viene el sacrificio de torre. Con jaque. Y Mijail Tal simple y sencillamente. Mueve al rey. En esta posición. No puedes. Si puedes capturar la torre. Pero viene la dama y te da mate. O sea. Tienes que huir. Ahora defiende el mate. Las piezas blancas. Con el alfil. Evitando la batería. Y aquí. Mijail Tal dice. Voy a ofrecerte el intercambio de torres. Ya de una manera desesperada. Y las blancas dicen. Ok. Intercambio. Simplifico la posición. Torre por torre. Dama por torre. Y dama por dama. Y en esta posición. En esta posición. Mijail Tal abandonó la posición. Abandonó la partida. Ya no había nada que hacer. ¿Por qué abandonó la partida? Tiene dos peones de menos. Y va a perder un tercero. El siguiente movimiento. Obviamente va a ser este jaque. Este peón va a caer. Aunque te muevas. Simple y sencillamente. Tienes tres peones de menos. No tiene ninguna clase de sentido. Seguir jugando. Y abandonó. Me parece una partida brillante. Del mago de Riga. Y muchas personas. Dicen. Cuando yo. Ven esta clase de videos. Dicen. ¿Pero por qué compartes las partidas. Donde Mijail Tal. O Bobby Fischer. O Carlsen pierden. Y creo que esto es beneficioso. Para todos los que jugamos ajedrez. Porque. El hecho de que siempre veamos. Partidas donde ellos ganan. Y ganan. Y ganan. Y juegan brillante. Y juegan brillante. Y juegan brillante. Pues nos da una sensación de decir. Yo no juego igual. Evidentemente. Y. Y. Y te hace sentir mal. Como decir. ¿Por qué ellos son tan buenos? Y por qué ellos no cometen errores. Aparentemente. O al menos los videos populares. Son los que ellos ganan. Y. Con esta clase de partidas. Nos damos cuenta de que. Ellos también pierden. Y ellos también cometen errores. Y podemos aprender. Al final de cuentas. Gane quien gane. Siempre. Podemos aprender. Y esto es. El objetivo de este video. Que podemos darnos cuenta de que. Ellos también eran mortales. Y también se equivocaban. Y pues nada. Les tengo. Antes que les entreguen la fotografía. De una belleza. Dejen su like. Si. Si les gustó este video. Y si no les gustó. Pues den su dislike. Es una fotografía. De una. Árbitro. Su nombre es. Nita Saraxi. Ella es jugadora. Es. Árbitro Fide. Ella. Pertenece. Al país de Kosovo. Me parece una mujer. Bellísima. Estoy seguro que. Vamos a valorar. Y apreciar esa belleza. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Esta partida. Aquí abajo aparece. Mi nombre. En chess.com. Si me quieren. Enviar un reto. A una partida diaria. A ver. Que traen. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente. Video. Chao. Chao.